Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, soy Noticias. Hincha del Junior fue pillada en todo, menos viendo a Junior en pleno partido. El desafío es uno de los programas con mayor audiencia en el país, y su afición es tanta que ni siquiera en el estadio los hinches del Junior quieren dejar pasar detalles del famoso reality. O así, como una aficionada fue captada por otros asistentes en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla, muy concentrada en su celular en medio de un partido del cuadro tiburón. La singular escena se dio en el compromiso en el que Junior le ganó 1-0 a Alianza Petrolera por la Liga Betplay Di Mayor 2023-1. En varias cuentas de redes sociales, trascendió el video de una mujer que sin ningún reparo sacó su teléfono celular y se puso a ver el famoso reality en plena tribuna del estadio. La situación ha generado todo tipo de comentarios y ha sido tomada de manera jocosa por los demás aficionados. Sinceramente, si prefiero verme el desafío en medio del partido, yo solo los vine a pupi. Comentó la cuenta que subió el video de manera inicial. Durante el partido de la Alianza Petrolera, los hinches del Junior demostraron su furia contra los jugadores con cánticos y otras formas de expresarse. La hinchada del tiburón alzó su voz desde la tribuna como es debido y dejó claro que no aguanta más malos resultados. Pasando el minuto 20 del partido, la hinchada del Junior, que cantó contra los jugadores de su equipo desde el minuto inicial, armó la estantosa con ayuda de sus bengalas, gritos e instrumentos. El estadio metropolitano de Barranquilla, tapado casi por completo por el humo y retumbando al unísono, expresó su molestia por el presente del tiburón y los jugadores fueron los directos señalados. Si te gusta el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, active todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.